A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué nos puede contar acerca de Chile? Te respondo. Dejaré que un youtuber de viajes nos cuente lo que él sabe acerca de Chile. Hoy voy a poner 15 casos de 30 que tiene. Así de que voy a partirlo en dos videos. Así de que empezamos con él. Número 1. Chile está ubicado en el extremo sur de América del Sur. Chile se define como un país tricontinental, ya que posee fronteras terrestres con Perú, Bolivia y Argentina en América del Sur. Además posee territorios insulares en Oceanía, las Islas Desventuradas y la Isla de Pascua. Y además de lo anterior, posee el territorio chileno antártico. Un territorio en el continente antártico de más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados que se prolonga hasta el polo sur. Superditado a lo estipulado en el Tratado Antártico, del cual Chile es signatario. Pues sí, es muy difícil encontrar un país que esté en tres continentes. Hay muchos que están en dos, por ejemplo Rusia, Turquía, España, Egipto. Pero en tres son muy pocos. Principalmente serían Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Pero son países con un pasado muy colonial y que son herederos de sus ex colonias. Número 2. Chile posee el territorio medido de norte a sur más largo del mundo. Con una longitud de 4.200 kilómetros. Esto hace que el territorio de Chile posea al menos a siete de los grandes subtipos climáticos en el mundo. Desértico en el norte. Tundra y glaciares en el este y el sur. Húmedo subtropical en Isla de Pascua. El clima mediterráneo en el centro. El clima oceánico en el sur. Y el clima polar en el territorio chileno antártico. Pues sí, un territorio así tan largo, vamos de norte a sur, pues nos provoca muchos climas muy diferentes. Bueno, digo, está como nuestro país que también es alargado, aunque no tanto como Chile. Número 3. En el norte de Chile se encuentra el lugar no polar más seco del mundo. El desierto de Atacama. 105.000 kilómetros cuadrados, en donde una lluvia superior a un milímetro se registra cada 15 o 40 años. Y en cuya parte central, hasta hace poco, no se habían registrado lluvias por más de 500 años. Sin embargo, cuando llueve en algunos lugares, otra maravilla se lleva a cabo. La escasa lluvia produce que las semillas y bulbos que se han mantenido enterradas por años florezcan. Produciendo un espectáculo único en el desierto más seco del mundo. El desierto florido. Número 4. Ese desierto florido es un espectáculo grandioso que hay en las zonas desérticas. Casualmente en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, que también es desierto, se da ese fenómeno. De vez en cuando, cuando cae una lluvia. Número 4. Con más de 2.000 volcanes en su territorio, y 500 de ellos activos, es decir el 10% del mundo, Chile es una tierra de volcanes. Chile tiene la segunda mayor y activa cadena volcánica en la tierra. Entre estos volcanes se encuentra el volcán activo más alto del mundo, el Ojo del Salado. Ubicado en la frontera con Argentina, y con 6.893 metros de altura, representa también la cumbre más alta de Chile. Número 5. Otra cosa en la que se parecen mucho México y Chile. Los volcanes aquí en México también son muy grandes y muy activos, y pues bueno, es algo en lo que se parece en nuestros dos países. Número 5. Existen varias teorías en torno al significado del nombre de este gran país. Para algunos se deriva de la palabra chile, del idioma quechua, y que significa el confín del mundo. Otros dicen que fueron los incas quienes le llamaron así, pues para ellos significaba la tierra del frío o de la nieve. Su bandera, curiosamente muy parecida a la del estado de Texas en Estados Unidos, fue establecida en 1817, 22 años antes que la ya mencionada. Cuando era niño yo oía hablar de chile y me imaginaba que se llamaba así por ser alargado y estrecho, como un chile. Pero obviamente es que es una palabra de otro origen, ¿no? Porque pues para nosotros es un vegetal. Y pues bueno, cualquiera de los dos significados, pues es interesante, ¿no? Ya sea el confín del mundo o la tierra fría, pues, pero bueno, qué bueno que su nombre no está ligado con el chile que nosotros conocemos. Número 6. La capital de Chile en su corazón es la gran ciudad de Santiago de Chile. Con sus más de 6 millones de habitantes, es la ciudad más poblada del país. Y representa casi el 35% de la población total del mismo. En el corazón de la ciudad se encuentran los principales edificios públicos del país. Santiago es actualmente un importante centro de negocios a nivel internacional. Y es una ciudad hermosa rodeada de gigantescas montañas nevadas, la cordillera de los Andes. En donde se ubican importantes centros de esquina. Vean mi canal el otro video donde hablo de Santiago. Muy bella, muy bella ciudad. Número 7. El edificio más alto de Sudamérica y el segundo más alto de América Latina se encuentra en Santiago de Chile. La Gran Torre Santiago, o también conocida como Torre Gran Costanera. Construida en el 2010 con 300 metros de altura. Solo superada en América Latina por Torres Obispado. Construida en el 2020 con 305 metros de altura y ubicada en Monterrey, México. Bonita torre y duró 10 años siendo la más alta de Latinoamérica. Bueno, a ver si no construyen los chilenos otra más alta para que superen a la Torre Obispado que está en Monterrey. Aunque ya hay un proyecto en Monterrey para hacer una torre mucho más alta. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Número 8. Además de Santiago de Chile, las ciudades más importantes del país son... Número 1. Concepción. Principal centro de negocios en el sur. Y capital de la región del Bío Bío. Como tercer conglomerado urbano tenemos la región formada por Valparaíso, Viña del Mar. Y otras ciudades cercanas. Importante centro comercial y turístico de Chile. Y finalmente, la hermosa región costera en el norte del país formada por la Serena Coquimbo. Otro de los lugares más turísticos de Chile. Lleno de hermosas playas y una gran arquitectura. Hace como 40 años conocí a una mujer chilena de Valparaíso. Y cuando la gente le notaba su acento, pues le decían, Ah caray, me suena raro. Probablemente sea usted Jarocha. Jarocha le llamamos aquí a los que son del estado de Veracruz. Y ella se reía y decía, pues sí, soy Jarocha de Valparaíso. Número 9. La Cordillera de los Andes es como una gigantesca espina dorsal que atravesa Chile de norte a sur. Y que la divide de su vecino argentino. La Cordillera de los Andes, con una longitud de aproximadamente 8.500 kilómetros, es la cordillera continental más larga de la tierra. Y se extiende por 7 países sudamericanos. Entre Chile y Argentina, incluye varios de los picos más elevados de América. Así mismo en el sur, en los llamados Andes patagónicos, aloja el campo de hielo patagónico sur. La tercera mayor reserva de agua dulce del mundo. Solo por detrás de Antártida y Groenlandia. Debe ser un espectáculo digno de verse los cerros alrededor de las ciudades. Los cerros alrededor de Santiago, de cualquier ciudad de Chile. Es más, en cualquier parte de Chile seguramente debe de verse la cadena montañosa. Y pues, con lo grande que es, con lo enorme, solamente es un poquito más chica que la del Himalaya. Número 10. A 3.700 kilómetros al oeste de la costa chilena en el Pacífico Sur, se encuentra su isla más famosa y el considerado por muchos como uno de los puntos más remotos y exóticos de la tierra. La isla de Pascua. Llamada también Rapa Nui por sus habitantes polinesios. Quienes erigieron las 887 estatuas pétreas que han dado a fama mundial a este lugar. Los cuales, de acuerdo a ellos, representan sus antepasados, que velan por ellos hasta el día de hoy. La isla de Pascua, una isla en Oceanía. Estaría bien averiguar cómo fue que los chilenos hicieron de ella. A lo mejor fueron los españoles. Eso depende de cuándo haya sido. Pero sí estaría interesante saber cómo una isla polinesia terminó siendo parte de Chile. Número 11. La Costa Central. Las principales ciudades de la región son el histórico puerto de Valparaíso y Viña del Mar. La ciudad de Valparaíso, situada en la ladera de una colina con un denso revoltijo de calles, bordeada de casas de colores, edificios poscoloniales y museos del siglo XIX, se convirtió en el mayor puerto del Pacífico Sur a finales del siglo XIX. Durante esta época, los inmigrantes europeos acudieron en masa a la ciudad, creando un crisol cultural. Hermosa ciudad, Valparaíso. Si fuera en México sería un pueblo mágico. Seguramente. Número 12. Viña del Mar. Se convirtió en ciudad después de que el terremoto de 1906 obligara a la élite de Valparaíso a trasladarse aquí, aclamada como la capital turística de Chile. Viña del Mar es una ciudad costera conocida por sus jardines, playas y edificios de gran altura. Ah vaya, es una ciudad cercana a Valparaíso. Sí, yo supongo que debe ser un lugar para vacacionar ahí. Igual que Vallarta es aquí cerquita de Guadalajara y donde las inversiones en Vallarta, pues generalmente son de gente de Guadalajara. Número 13. La Patagonia. Alberga algunos de los paisajes más salvajes del continente, incluida la carretera más pintoresca de Chile, la carretera austral. La región abarca glaciares y témpanos de color azul hielo, escarpados pináculos andinos y grandes reservas forestales. El sur de la Patagonia es un gramático desierto de fiordos esmeralda, vastos campos de hielo y praderas azotadas por el viento. Allí se encuentra el archipiélago de Tierra del Fuego, situado en el esquema austral de América del Sur, entre los océanos Atlántico, Pacífico y el Antártico. Una zona muy bravía, muy prístina, virgen casi. En alguna ocasión un amigo que era de Chiloé me contó que estaban en ese momento, en el 89, 90, por ahí, colonizando toda esa zona. Que llegaban gente y se ponían a cerraderos para producir material para construcción. No sé cuáles hayan sido los resultados de eso. Número 14. Puerto Williams. Dice ser la ciudad más al sur del mundo. Se ha convertido en la ciudad más meridional del mundo después de que su estatus pasara de aldea a ciudad, cuarto y base naval de la isla Navarino en Chile. Se encuentra solo a unos 12 kilómetros más al sur que Ushuaia, Argentina. Ah vaya, entonces esta es la más al sur. Bueno, generalmente se ha dicho que Ushuaia es la más al sur, pero bueno, parece ser que es esta. Número 15. Discrito de los Lagos. Llamado así por la cadena de lagos azules que se extiende por toda su región. Las escribaciones andinas de la sección oriental de la región de los lagos abarcan paisajes lacustres, volcánicos y forestales, teniendo pueblos y ciudades ribereñas. Pucón es la capital del turismo de aventura. Más al sur se encuentra Chiloé, un archipiélago insular de bahías brumosas, pintorescos palafitos e iglesias. Bueno, como te había dicho, esta es la primera parte. Pasado mañana va a estar la segunda parte. Espero que me acompañes para que lo veas, para que aprendamos un poquito más de Chile. Te voy a pedir que te suscribas. Es gratis y libre de impuestos. Que le des like, que comentes, activa el ícono de la campanita y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.